¡Qué bien se ven! Únicamente creadas con papas 100% del campo y sal al gusto para que disfrutes de su sabor original. Ese es el secreto. Leyes clásicas, sencillamente irresistibles. ¡Qué bien se ven! Únicamente creadas con papas 100% del campo y sal al gusto para que disfrutes de su sabor original. Ese es el secreto. Leyes clásicas, sencillamente irresistibles. ¡Gracias por ver el video!